... Tenemos que hablar de este terrible accidente ocurrido en la zona del Chaco, específicamente en Mariscal Estigarribia, a 50 kilómetros aproximadamente según los informes iniciales. Y se habla de unos tres muertos, pero ya dejamos a la autoridad competente que nos cuente qué es lo que se sabe oficialmente hasta ahora, comisario. Buenas tardes. ¿Comisario González nos escucha? Sí, señor, sí, ahora sí. Sí, comisario. Buenas tardes. Buenas tardes, le saluda Santiago, estamos con Sani López-Garelli. Preguntarle para el telediario, estamos en este momento en vivo, ¿qué sucedió? Porque nos hablan de una tragedia, confirmando ya a esta altura, ¿cuántos fallecidos? ¿Qué sucedió? Sí, así mismo, sucedió un siniestro, una caída de una aeronave, donde fallecieron tres personas, aparentemente de nacionalidad americana. ¿Cómo fue este episodio? ¿Qué hora recibieron el reporte exactamente? ¿Qué fue lo que encontraron al llegar al lugar? Si podrías relatarnos detalladamente, comisario. Sí, señor, a eso de las 15.30 horas del día de hoy, recibimos a través del sistema 911, que esta información donde inmediatamente acudimos hasta el lugar donde fuimos recibidos por los encargados del establecimiento a la altura del kilómetro 491 de la ruta Traschaco, unos cuatro kilómetros antes de alcanzar la entrada a la una media. Ingresamos de la ruta unos ocho kilómetros y en uno de los potreros que ahí observamos, encontramos todavía humedante el resto del avión. Y ahí estaban los tres cuerpos esparcidos. Realmente en una situación desgarradora, los cuerpos. O sea, por la forma... Porque aparentemente se estrelló la aeronave, se estrelló de punta. Entonces, según algunos menores de edad indígena que vieron que el avión hizo un ruido extraño y se vino abajo así en picada. O sea, por la forma, comisario, en la que encontraron los cuerpos, ya no había forma de asistir a nadie para eventualmente, a partir de un socorro, salvarle la vida. Ya por la forma en la que encontraron era imposible. No estaban descuartizados los cuerpos. Qué bárbaro. Ya no había forma. Pero son... El rindo fue el accidente. El impacto. ¿Todos ciudadanos americanos? Aparentemente. Porque encontramos muchas cosas se quemaron. Y algunos documentos que no se llevó a quemar, que son de los dos varones. Hay una mujer entre ellos. Y los documentos que encontramos eran de nacionalidad americana. Y el... De la mujer no logramos encontrar. De varias cosas se quemó. Aquí también casi en su totalidad se quemó el avión. Y se desalmó completamente. Y la... Se entrelló primeramente por el suelo. Después se fue a chocar por un samurú. Por un árbol de coronillo. Y ahí se... Se esparció la avioneta. Qué bárbaro. Comisario, ¿y la avioneta sí tiene matrícula paraguaya? Sí, tiene. Tiene. Llegamos a conseguir porque en un portafolio estaba... Estaba el registro de la documentación del aeronave. A través de eso porque el ala completo se quemó. Era imposible identificar por el resto del avión. ¿Y a quién les identificaron hasta este momento, comisario? Identificamos al que es piloto. Un estadounidense. Keat Wynne Killebres. No, ese es el acompañante. El piloto es Paul Andrew Ruz, estadounidense. El otro identificado es Keat Wynne Killebres. Y es una tercera persona que es una mujer que no encontramos ninguna identidad en ningún documento. Gente, ¿de cuántos años aproximadamente? Sí, tiene rasgo alemana, suiza, algo así. Tendrá ya por los 45, 50 años cabello corto. Tiene tatuaje en ambos brazos. Es una mujer de estatura mexicana, pero ya el cuerpo estaba reducido. Pero más o menos esa es la apariencia, por favor. Comisario, ¿y las demás personas que sí fueron identificadas? ¿Cuántos años tienen? El piloto tiene 44 años. El otro... No, Paul, el piloto tiene 35 años. El otro acompañante, él, tiene 44 años. Y estas personas, ¿de dónde habían salido? ¿Se tiene la trazabilidad del vuelo que realizaron? ¿Qué se supo hasta el momento? Según informaciones preliminares que nos brindó gente de la DINAC, el 27 de noviembre salieron de Asunción con destino a Loma Plata. Y de Loma Plata realizaron varios vuelos internos acá por nuestra zona. Y el día de hoy salió de Loma Plata hasta nuestra zona. No se sabe el destino, ¿verdad? Pero estaban realizando vuelos por nuestra zona, donde ocurrió este tiempo. ¿Y sería una avioneta alquilada? No, 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 no. Es de una empresa que tiene relación a la ganadería. ¿Y esta gente vino invitada por esa empresa o trabaja para esa empresa? Trabaja para esa empresa. De Salto del Guayra creo que tiene la empresa. Ahora, comisario, el lugar en sí, para situarnos un poco, vos que conoces con precisión, ¿dónde mismo es? ¿Cómo nos situamos en el punto en el que sucedió este accidente? Bueno, kilómetro 491. Queda entre el lugar denominado Cruces Toledo y Mariscal Estilla de Ríguez. Pasando Villa de Choferes por lo menos queda 25, 35 kilómetros más o menos. A la izquierda, se entra. En un establecimiento de ganaderos. Propiedad de un alemán. Pero el lugar evidentemente no era donde pretendían realizar el aterrizaje y tuvieron algún tipo de problema. Claramente no era ese el destino, no era el punto en el que querían bajar. El avión se precipitó en ese lugar. Sí, señor. Según unos menores que vieron cómo el avión se venía. No hay ninguna pista de aterrizaje en este establecimiento. Eso no tiene nada que ver con el propietario, nada. Y cayó de punta, como decías. Posiblemente por una falla mecánica que tuvieron. Comisario González. Se estrellaron. Muy amable. Gracias por estos datos. Dale, hasta luego. Hasta luego.